Hola chicos, ¿cómo van? En el día de hoy vamos a grabar una tanda de penales Terminó el partido, yo soy el Real Madrid y la máquina es el Barcelona El partido terminó 1 a 1 Y vamos a ir a los penales, pero primero, antes de todos, les quiero mostrar todos mis juegos Ahí se los muestro Tengo GTA, Uncharted 2 Dragon Ball P-2018 P-2014 FIFA 19, me lo regalaron en mi cumpleaños, hace poquito fue FIFA 17 Estoy re tonto agarrando una cosa, pero bueno FIFA 18 Bueno, esos fueron todos mis jueguitos de play Que en total, creo que son 8 Igual ahora lo voy a contar 1, 2 8 Si, son 8 Bueno, eso nada más les quería mostrar Y ahora, vamos a grabar las tanda de penaltis Ahora me va a tener el celular mi hermano Me lo va a tener, mientras yo pateo los penales ¿Qué? ¿Pero es que estamos grabando? ¿No puede? Tener un ratito ¿Qué? ¿Qué? El patito está perrito ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lleva el carrito también Pero me ha roto el perrito Ahí, mientras vamos a ver Los disparos Ahí ya llegó mi hermana Charni, charni Ahora lo va a tener Bien, papá Lo va a tener Yo le doy a esperar que sacamos el perrito este de acá Porque si no, no está para todo No, papá Mami Ahora sí Le damos ronda de penales Vamos a ir acomodando Quienes van a patear primero Y quien segundo Y quien tercero Me voy a acercar para que vean bien Sí Porque si no, después todos se enojan Porque dicen No, es que yo no veo nada Enfoca bien ¿Y qué tenés que enfocar bien? ¿Por qué no sabés grabar? Bueno El primer penal lo va a patear Pjanic Pjanic Gol Gol del Real Madrid Lo hizo Pjanic Ahora va a patear el Barcelona Insigne lo va a patear Insigne Insigne Atajo Keylor Navas Atajo Keylor Navas Y gana por ahora Y gana por ahora el Real Madrid Ahora Mira, le deja un poquito nomás Porque si no, no se va todo Ahora va a patear Messi Messi Gol Gol del Real Madrid Lo hizo Messi Callejón Del Napoli Callejón Keylor Navas Atajo Keylor Navas Neymar Neymar Gol Real Madrid 3 a 0 Si ataja Keylor Navas A Falcao Gana el Real Madrid Que yo lo estoy manejando Ahí está Ahí está Radamel Falcao Gol 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 del Barça Lo hizo Falcao Ahora seguimos Si meto yo Gano Y si erro Seguimos Va a patear ahora Edinson Cavani Cavani Gol Chicos Gane Ganador Y con la remera del Real Madrid Eso lo único que Lo único que no podía faltar Era la remera del Real Madrid Y con qué remera está jugando Con la del Real Madrid Miren el número que tengo 10 La 10 de Luka Modric Modric Ahí dice Modric Bueno Chicos Así fue El gol mío Fue un golazo Perdón si lo grabé Medio mal Ahí lo vuelven a repetir Va a tirar un centro Neymar La paró de pecho Piani Le pegó de volea Y gol Minuto 45 Minuto 63 Tuve una Ahí Tiró un centro Con Messi Y le erró Cavani de cabeza Después Le agarró mi arquero La regaló Le pegó El de él Que hizo una buena jugada Y terminó en gol Minuto 72 Bueno Y amigos y amigas Chicos Chicas Eso fue todo Lo que Hemos visto De este video Así que Nos veremos Hasta pronto Chau 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 Chau